¡Gracias! 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 Va a bailar, no hay vez que en la casa Una escena, una escena Sin nada, ni siquiera el méxico de En la época no se previste Las niñas que me sentan, que es que ven Así que no te acusas, no sé que ni siquiera Que no te acusas, no te acusas No te acusas, no te acusas, no te acusas Plus más que una amenaza Ya no bailes Ya no bailes Ya no bailes ¡Tu tu tu Yuva oYeoo! Yo debe empezar a citizen No empezaría jamás ¡No! De más no es el final Si tu alma sigue el compás Ca ska bailar Puedes encantar Y si es como fue, aunque muerto bailaré Puedo nunca bailar, puedo enganar Una belleza Esta prueba voy a llevar, nos vamos a una estrella Esta prueba voy a llevar, nos vamos a una estrella